Eliminia Castro Ponce. Me crié trabajando, después me casé y aquí está y pues, mi papá falleció a ser joven, así que mi mamá trabajaba junto con nosotros. Nosotros le ayudamos a trabajar, así que después ya me fui a Collar y me llevaron, más bien dicho, porque antes uno no se mandaba sola. Así que ahí trabajé hasta cuando ya salí, cuando me casé. Después ya tengo que salir y me trajeron de aquí y aquí estoy. ¿Cuántos hijos tiene? Yo tuve quince. ¿Quince hijos? Sí, uno muerto. Me gusta porque el campo es mejor que este es en Coyhaique, que ya está bien acostumbrada Karen. ¿Encuentra el Coyhaique de ahora diferente? Sí, está diferente porque ya hay, hay más población y hay más gente también porque donde anda uno anda tropezando. No de a caballo, viajábamos nosotros siempre de acá a Coyhaique. ¿Y a usted le gustaba andar a caballo? Sí. Estaba un avión de caballo, salía de caballo y llegaba. De a pie, era raro el día que voy a ir de a pie. Estaba muy lejos. Trabajar en la tierra y la música igual, la música bonita que había antes. ¿Como cuáles? Fue una de esas rancheras. ¿Era la sensación la ranchera antes, me imagino? Sí, los vals, las músicas distintas. Ahora no, pero se vuelan puro salto. ¡Gracias!